... ... ... Buen día, perdona, tengo una reunión para el tema de los viajes... ...pues a seguir allí... ...al fondo, gracias... ...eh, mira, es que me quiero ir de viaje y me gustaría llevarme, pues, una cámara... ...saber qué material de más puedo necesitar, que me recomiendes un poquito... ...sí, mira, nosotros organizamos viajes pensados para aprender fotografía, igual te interesa. ¡Suscríbete al canal! Nos hemos quedado encerrados... ...he intentado llamar a SESC, pero no me contestan... ...tenemos que esperar hasta las cuatro, paciencia. ¿Has encontrado lo que buscabas? ¿Cómo? Aquí, en la tienda, necesitabas algo en concreto. Ah, sí, 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 he venido porque quería unir las dos cosas que más me gustan... ...que son hacer fotos y viajar... ...y me han dado esto... ...son viajes fotográficos con profesor. Justo lo que necesitabas, ¿verdad? Sí, tienen buena pinta. ¿Y tú? ¿Por qué has venido? Precisamente tenía una reunión porque yo soy el fotógrafo encargado de organizar todos los viajes. Te cuento. Venecia. Venecia es una ciudad mágica con una fiesta espectacular, el carnaval. Máscaras y disfraces llenan y recorren los callejones en busca del mejor lugar para posar. Fiesta y animación, pero también rincones tranquilos en una Venecia auténtica y lejana del turismo. Dos almas en un mismo lugar, ambas fascinantes y enriquecedoras. El alojamiento será en el centro de la ciudad, el mejor lugar para moverse y llegar a los puntos claves en el momento justo. Sri Lanka. Sri Lanka, la antigua Ceilán, es también conocida como la Perla del Índico. Este sobrenombre es más que justificado porque la isla ofrece una extensa variedad de paisajes naturales y patrimonio cultural. La exuberancia de la vegetación ofrece a la fauna local un hábitat inmejorable donde prosperar. Y por tanto, no es extraño encontrar, paseando libremente, elefantes, aves, reptiles de dimensiones más que considerables. Valle del Draa. El Valle del Draa es uno de los lugares más bellos de Marruecos, donde la aridez del paisaje contrasta con el verde palmeral que crece en el lecho del río. Y en este ambiente único, las Caspas, los viejos pueblos hechos de barro y piedras, son islas de sombra en un mar de sol. En estas ciudades amuralladas, el tiempo se ha detenido. En su interior, solo circulan peatones y animales de carga. La vida discurre con el ritmo de antaño, sin las estridencias de la modernidad, sin puertas ni ventanas, sin norte ni sur. Sicilia. Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo, encrucijada de pueblos y culturas, de tradiciones y ritos. Pero también es un paraíso natural, con panoramas variopintos que van desde la abrupta costa a los paisajes lunares del volcán activo más alto de Europa, el Etna. El alojamiento del viaje será en la costa de Achitretza, uno de los pueblos costeros donde se aprecia más la naturaleza volcánica del paisaje. Y se puede saborear, además del aroma del mar, las excelencias de la cocina sitiliana. Mustang, en el norte del Nepal, al confín con el Tíbet, existe una zona remota que hasta hace poco tiempo estaba cerrada a los extranjeros. De hecho, la región está considerada de acceso restringido y se necesita un costoso permiso especial para acceder a ella. Un viaje en el tiempo para conocer la cultura tibetana, preservada intacta gracias al aislamiento de este pequeño reino que conserva, aún hoy, su carácter medieval y sus paisajes lunares. Camboya es un país sorprendente y, en gran medida, desconocido. La mayor parte del turismo se concentra en el maravilloso complejo de Angkor Wat, imprescindible en cualquier viaje. Nongpen, la bulliciosa capital en la confluencia de los ríos Mekong y Tonle Sa, ofrece mil visiones, desde el magnífico Palacio Real a la colina sagrada de Bat Nong, pasando por el vivaz mercado central o los monasterios de centenares de monjes budistas. La vieja capital, Batambán, ofrece, en cambio, un ambiente aún tradicional, con pequeños pueblos diseminados a su alrededor, en medio de cultivos de arroz y palmeras gigantes. Casanova Fotoviajes. Viajes pensados por y para fotógrafos. Corazones. Corazones. Gracias.